¡Suscríbete al canal! ¡Hoy tuvimos el capítulo 1 que estrena el anime más esperado de los últimos tiempos! ¿Qué tal es el primer capítulo animado? Hay un montón de expectativas con esta serie. Estoy muy emocionado por compartir este viaje con ustedes. Pero primero, vamos a hablar de este capítulo 1 que abre la serie para todo el mundo. Obviamente, como estamos hablando del anime, no voy a dar spoilers al manga, así que pueden quedarse tranquilos. ¡Bueno, vamos con el capítulo 1! Amigo, qué bien que se ve este anime, la puta que lo parió. Pero automáticamente salta al ojo que hicieron cambios de estilización para esta serie, lo cual tiene sentido. El dibujo original del manga es un poco más errático que tu típico manga normal. No creo que sea ni mejor ni peor, simplemente es un cambio que salta al ojo. ¡Qué bien que se ve, Benji, amigo! ¡Ah, qué momento para estar vivo! ¿Quieren saber algo que me daba curiosidad de ver animado? Va, mejor dicho escuchar, en el anime, cómo iban a pronunciar Pochita. Es un nombre que no me podía imaginar cómo iba a ser pronunciado en japonés. Pero al final me terminó gustando el Pochita. Pochita. Y hablando de Pochita, algo que no recordaba era que en el primer capítulo, Denji lo usa como motosierra. Siempre me pareció que Denji tenía como su propia motosierra, pero no, es simplemente él usando a Pochita. Y honestamente me gusta más la idea de Pochita siendo la motosierra, así que, 10 puntos. Algo mega interesante es que abrieron la serie mostrando la puerta. Esto no aparece hasta varios capítulos más adelante. Me parece una decisión copada igual. Onda establece el misterio desde el principio. Y ya que estamos con la puerta, hace unos días justo subí un video donde explico la puerta de Chainsaw Man. Así que si ya te leíste el manga, podés ir a ver ese video. Si vas a ver solamente el anime, no te lo recomiendo porque, bueno, tiene spoilers. Así que nada. De igual forma, lo dejo al final del video por si les pinta ir a verlo. ¡Boludo! ¿Qué onda el opening? ¡Estuvo muy bueno! Si bien escuchamos un fragmento del estribillo en el tráiler, me dio la impresión de que iba a ser un opening de shonen donde están todos los personajes saltando y tirando patadas al aire. Que igual hubo un poco eso, pero ni de lejos tanto como pensé que iba a ser. En cambio, tuvimos un opening con todo el estilo y los personajes en el cine y jugando a los bolos. Me dio una vibra a lo de Death Parade. Después de escucharlo completo, me gustó mucho más. ¿Qué más? ¿Qué más? No me ordeno bien los temas. Estoy re emocionado, boludo. Ah, sí. Algo que me tomó de sorpresa fue lo bien logrado que está el tono de la serie. Yo me lo imaginaba más brillante el anime, pero todo el primer capítulo es gris y sombrío. Lo cual está bueno porque sirve como metáfora de la vida que tiene Denshi. Tipo, es como que quedas más convencido de que el pibe no tuvo un solo momento feliz desde que está con vida. Los únicos momentos que son más o menos brillantes son algunos de los recuerdos que tiene con Pochita, simbolizando que él es la única luz que tiene en su vida. Todo el apartado visual logra transmitirte estos sentimientos y eso es en parte porque este es el anime que mejor se ve en años. Escena por medio había una toma que me dejaba boquiabierto de lo hermoso que se ve. Todo el capítulo parece una película de Makoto Shinkai. Y hablando de hermosura... Si sos fanático de Máquima en el manga vas a quedar más que satisfecho. La waifu se ve reluciente en esta serie. Y con esto tengo que volver a los tonos que hablaba recién. Todo el capítulo es gris. Se vuelve un poco más colorido con los recuerdos de Pochita. Pero en el momento en que la serie es más brillante y colorida es cuando aparece Máquima. Simbolizando que ella es la luz de Denshi a partir de este punto. Todos estos detalles hacen que se note que la quieren mucho a la serie. Onda, incluso la animación es casi de otro mundo. Miren lo fluida y detallada que se ve la caminata de Máquima. Tipo, ¡es solamente una caminata! A lo mejor te podés llegar a quejar del CGI pero honestamente no luce mal. Es el CGI de Mappa. Ya lo vimos en Shingeki. No es tan malo. Muchas veces luce bien. No creo que sea algo de lo que quejarse. Estoy seguro que va a haber gente yoriqueando y pataleando por esto pero no me parece justo usar el CGI para desmeditar el pulcro trabajo que se ve en este primer capítulo. Algo interesante que hicieron con el capítulo es que extendieron la escena de la muerte de Denshi. En el manga el demonio zombie hace todo su monólogo y Denshi es automáticamente asesinado. Acá en la serie le hicieron toda una escena de persecución. Muy linda secuencia. Son cosas que hacen apreciar las versiones animadas. Y justo cuando creí que la serie terminaba y no me iba a dar más nada, el ending empieza a sonar. Son simplemente los créditos, pero escuchen este temaikén. Honestamente vayan a escucharlo ustedes mismos. Yo no puedo reproducir mucho el tema acá en YouTube porque me fusilan, pero es un temazo. Y bueno, nada muchachos. Yo personalmente amé el primer capítulo. Ya estoy ansioso por el episodio de la semana que viene. Si te coparía seguir la serie conmigo, dejame un like y suscríbete. Por sobre todo, comentame vos, comentenme ustedes qué les pareció el capítulo. ¿Vieron algo que yo no? Háganmelo saber. Si les interesa ayudarme con el canal, pueden compartir el video. Lo agradecería una banda. Habiendo dicho eso, nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!